Alexi Lorena Y diferenciar con su luna y con su brisa Y es que el cielo brilla más Que se acaben los rencores La violencia y la maldad Y esperemos el nacimiento lleno de alegría y de paz Que la inocencia vuelva el niño Y sienta calor de hogar Y que espere al niño Dios que a Guinaldo le traerá Y pique a toda la gente A un momento de oración Por una Colombia nueva Donde brille un sol de amor Cantaré de Navidad Vendeje de paz y alegría Que estrellita de Belén Ilumina la tierra mía Que estrellita de Belén Ilumina la tierra mía Galeno Alcides Maestre Nelson Barrio Y Fabián Labanega Así se lucha por Colombia ¡Gracias! 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 ¡Qué sabor! Hidalgo Mendoza y el pollito Boris ¡Cantares de Navidad! ¡Esta es de mucha alegría! ¡Estrellita de Belén! ¡Y tú vienes la tierra mía! Diciembre cuando te añoro, pronto acabas de pasar Y enseguida voy deseando que vuelvas a regresar ¡Qué feliz la noche buena! Este año voy a gozar Abrazado con mi morena repitiendo este cantar ¡Cantares de Navidad! ¡Esta es de mucha alegría! ¡Estrellita de Belén! ¡Y tú vienes la tierra mía! ¡Estrellita de Belén! ¡Y tú vienes la tierra mía! ¡Bonita Navidad para Héctor Alfonso Cotes y Claudia Emilia Mendoza! ¡Aguinando Navidad! ¡Año nuevo!